Y la Comisión de Constitución, en sesión conjunta con la Comisión de Justicia, aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. El debate de los proyectos de reforma se encuentra en la recta final. Se trata del cuarto proyecto de ley que, entre otros puntos, plantea una pena de entre 5 y 8 años para el candidato que reciba aportes de campaña de origen ilícito superior a los 50 UIT. Para tal efecto, la Comisión de Constitución y Reglamento, en sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. El límite de 50 UIT en realidad se dio teniendo en cuenta los gastos de campaña. Esto puede generar y es razonablemente válido. Sin embargo, en un clima de tanta desconfianza, estamos aceptando la propuesta de bajar de 500 a 50 UIT, que es una disminución en realidad bastante considerable. Previamente, la legisladora Marisa Glave y otros expresaron su objeción a que el valor de la donación o financiamiento sea superior a 500 unidades impositivas tributarias. Finalmente, esta cifra quedó en 50 UIT. Una persona que no entregó su nombre y que encima tampoco bancarizó el aporte y el partido igual lo recibió, entonces sí tendría que ser parte del análisis del tipo penal. Por eso lo estamos planteando, Presidenta, pero en todo caso iremos a votación. Muchas gracias. Los parlamentarios Zacarías Lapas y Alberto Quintanilla, entre otros, se mostraron en contra de que solo sea ilegal los aportes anónimos superiores a los cuatro UITs, es decir, 16.800 soles. Plantearon a través de una cuestión previa que el monto sea menor, pero fue rechazado. El texto aprobado incorpora el artículo 359-A a que de manera directa o indirecta solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen en beneficio de una organización política o alianza electoral registradas o en proceso de registro, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con 60 a 180 días de multa e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. También se aprobaron otros artículos referidos al falseamiento de la información sobre aportaciones, gastos e ingresos y sobre fuentes de financiamiento legalmente prohibidas.